Hola amigos de La Coacha, pues nos han llegado muchas dudas sobre lo que es la realidad aumentada dentro de los cómics de Marvel. Yo creo que es una feliz casualidad que se puedan ver también en las ediciones mexicanas, lo cual es muy bueno. En este caso nos han preguntado qué es este logo de aquí, ¿no? Eso quiere decir realidad aumentada y se utiliza un dispositivo que tenga la aplicación de Marvel. Lo que hay que hacer es poner en algún lugar donde se vea bien la página, pones arriba el dispositivo y este empieza a cargar. Una vez que ya haya detectado la página, empieza a cargar y nos va a poner contenido exclusivo sobre ese cómic. Bien, lo pueden bajar para ver mejor la animación. Casi en todas las portadas son animaciones, solamente hay que poner el dispositivo en la parte de arriba. Y se verá la animación. Dentro de las páginas del interior del cómic, hay también estos símbolos. Una vez que estamos ahí, hacemos la misma cosa, tomamos la página, va a empezar a cargar la aplicación. Y normalmente puede variar entre qué tipo de contenido tienen, algunos son animaciones, otros son cómo se hizo la página, cómo se desarrolló. En este caso, si no mal lo recuerdo, son los lápices de Oliver Koeppel. Muy bien, ese fue Joey, por si lo escucharon. Entonces, esto sería todo. Como lo pueden ver, ya es todo lo que ustedes necesitarían para poder ver este cómic. Muy bien, chequenlo y no lo desperdicien. Hasta luego.